Hola a todos bienvenidos a Alicami, en esta ocasión mi mamá les trae una receta de un queque de mango, espero que les guste esta receta, de este lado o de este otro lado les dejo los nombres de mis redes sociales por si tienen el gusto de seguirme en ellas, sin más que decir empecemos con este tutorial, vamos a realizar un queque de mango, para esto necesitamos 345 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 4 huevos, 2 barras de mantequilla de margarina o mantequilla lo que gusten, pero aquí tengo una lactocrema y una humar, media taza de leche en polvo, 15 gramos de polvo de hornear, 15 gramos de vainilla, 15 gramos de ralladura de limón y una taza de pulpa de mango, primero vamos a cremar las mantequillas con el azúcar, a este punto cuando ya esta la mezcla cremada lo que quieran, van a despegarlo de huevos uno a uno, vamos a llenando la guía, al terminando con la leche, y el olor, y la mezcla crema, vamos a llenar con el La gallaucha de limón, la vainilla, la culpa de mancha, la culpa de mancha. A este punto tiene que quedar ya la mezcla, ya quedó batida, no se puede sobre batir porque el queque queda huloso, no queda esponjadito. Los moldes son de 6,5 de alto por 15 de diámetro. Me di unos golpecitos para que se acomode en el fondo la pasta, para que no quede desacomodada. Los moldes están engrasados y les puse papel pergamino. Y van al horno, que estaba precalentado, 350 Fahrenheit por 30 minutos. Ahora mi hija va a hacer una crema de mango, para esto ocupa una taza de leche condensada, una taza de leche evaporada y la culpa de dos mangos, bien maduros. Bueno, para hacer la crema de mango vamos a poner en la licuadora la pulpa de los dos mangos bien maduros. Vamos a agregarle también la taza de leche evaporada y también le vamos a agregar la taza de leche condensada. Y esto lo licuamos. Así es como queda ya lista la crema de mango. Voy a hacer el almíbar para bañar el queque. Para eso necesitamos como unas 3 o 4 onzas de licor. Y agregamos cremita y vamos agregando cremita. Para ver como nos va quedando. Le ponemos a ver como queda. Y vamos a tomar un almíbar de leche de leche. Porque tenemos que punzar el queque. Para irle echando esta almíbar. Así tiene que quedar de líquido. Aquí vamos a elaborar la crema chantilly, vaciamos el paquetito y le ponemos la media taza de leche bien fría, los utensilios están fríos también. A velocidad baja primero más o menos un minuto y decimiro. Esto queda así, como vean, como vean, como formando picos, forma picos. Y lo llevamos el refri mientras que el queque se enfria un poco y todo. Y así quedaron los queques, los quequitos sacados del horno, los dejé enfriar para poderlos partir. Ya partimos los queques, ahora los vamos a punzar para ponerle la nina. Y ahora le ponemos crema chantilly. Y le ponemos la otra parte. Y ya se acumula ahí, el comerino parte. Y ya se acumula. Y seguimos poniendo la cremita para mojar el queso. Ahora lo vamos a glasear con la cremita de mango que hizo mi hija. Y así es como queda el queque mango glaseado. Voy a sacar una porcioncita. y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Buen provecho. muy bien y bueno de esta forma hemos llegado al final de este tutorial espero que les haya gustado este video si les gustó denle like al tutorial compártanlo con todas las personas que ustedes gusten compartirlo comenten que les pareció este tutorial y suscríbase en el canal si no lo han hecho y una campanita para que youtube les avise cada vez que él y también su vídeo y nos vemos el próximo sábado que tengan un buen día y que disfruten el resto de la semana hasta pronto